Más espectacular, hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Llega el momento más esperado de todos los tariveros, de los sancristobalenses y de los tachirenses. La muestra de amor, la manifestación más grande que tenemos los tariveros, los tachirenses, es en este momento cuando está ingresando la imagen de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva aquí a la Carrera 1. Este es un momento maravilloso, sublime, espectacular, esencial en la fe católica, en la muestra de un pueblo que cada 15 de agosto demuestra el amor tan grande que tiene hacia Nuestra Virgen de la Consolación de Tariva. Voy con Andri, que nos tiene ya la información cuando está ingresando en estos momentos la Virgen de la Consolación. Así es Javier, vemos aquí al frente de esta hermosa banda, sabemos que el Padre Fortúl siempre está con su grupo, con su banda, apoyando todas estas festividades. De verdad que bendecimos al Padre Pedro Fortúl, a todos los sacerdotes que de una u otra manera pues siempre están allí compartiendo con todos, ayudando a esta iglesia católica, a esta iglesia grande, a esta iglesia del Señor. De verdad que vemos la banda en primer lugar, allí vienen los jóvenes, estos jóvenes son seminaristas, son del Seminario Menor, ellos se encuentran allí en La Grita, están ubicados a un costado de la Avenida 1 aquí de Tariva, esperando precisamente a la Reina, a la Madre de Dios, a la Señora, a la que todo trono y toda honra se le puede dar porque ella es la que tomó la decisión de decir sí, decirle sí al Señor, a Dios y decirle yo voy a engendrar a este niño en mi vientre y así lo hizo, así vino la salvación al mundo, gracias a tomar una decisión. Es la misma decisión, queridos hermanos, que todos debemos tomar, por eso a ella la veneramos, por eso siempre buscamos su intersección para que nos lleve a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo hacemos todos los años, Javier, y todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, vamos a colocarnos en sintonía y que todos podamos rezar la oración de la Santísima Virgen de la Consolación. Oh Virgen de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no te apartes de nosotros en este día, ni nunca, Madre Santísima, no se apartes jamás de nuestros pensamientos, de nuestras miradas, porque sólo tú nos puedes llegar a tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Javier, seguimos contigo y ya volvemos, esperamos aquí la imagen de nuestra Madre. Amén. Bueno, está ingresando en estos momentos nuestra Virgen de la Consolación, aquí está ingresando, hermosísima, allá podemos observar a lo lejos, podemos observar, ya viene la Virgen de la Consolación de Tariva, que muestra tan maravillosa y Radio Natividad. Miren la cantidad de personas allí, sacando su celular en el momento especial de que ingresa. Es impresionante el río de gente y sabemos que muchísima gente sigue en procesión, porque van a llegar hasta esta carrera A1, que va a quedar completamente colapsada, va a quedar en estos momentos y hay mucha gente que va a seguir hacia la Basílica, porque después de la misa pontifical, comenzamos también en procesión para la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación, donde allá quedará entonces la imagen y mucha gente también pagando sus promesas. Así que, allí estamos observando el momento que ingresa la Virgen de la Consolación de Tariva. Allí está el momento que ingresan los seminaristas. Vuelvo con Andri, allí para que me cuente lo que está sucediendo en estos momentos. Vino ya al altar, tenemos a la Santísima Virgen en todo el frente de nosotros. Te damos gracias, Madre Santísima. Te alabamos, te amamos, Madre Amada. Te veneramos por siempre y por los siglos de los siglos, Madre Santísima. Solo tú eres la reina, solo a ti, solo tú eres grande. Aquí vienen los aplausos. Vamos a escuchar los aplausos de este pueblo que vive en fe, que vive en fe y que no podemos perder esa fe jamás. Tenemos muchísimas personas que vienen con ella perengrando, muchísimas personas que están alrededor de ella, pero aquí la tenemos a ella, esa es la Reina, esa es la Virgen María, la que dijo un día y que hoy tenemos todos nuestra salvación. Gracias, Madre del Cielo. Gracias, Madre Santísima, por acompañarnos siempre, por levantarnos y por hacer crecer esta fe día tras día, año tras año. 15 de agosto tras año, porque tú eres solamente la Madre de Dios y la Madre Nuestra. Un aplauso para la Virgen María. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Santísima Virgen María! ¡Que viva! Ese es el pueblo del Táchira, Javier, nos encanta de verdad como vemos tantas personas y todos en fe caminamos. ¡Maya, María! ¡Maya! ¡Que bueno, de verdad! Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. ¡Chaya, María! ¡Sí, señor! Bueno, vemos tantas personas que vienen entrando con la Santísima Virgen. ¿De dónde nos acompaña? ¿Cuál es su nombre? Desde San Cristóbal, Carmen Murillo. ¿Vienen desde el Catedral? No, desde la Sanidad. Muchísimas gracias, aquí tenemos muchísimas personas que vienen aquí detrás de la Santísima Virgen María y sabemos que han estado caminando durante esta pareninación. Hola, buenos días para Radio Natividad. ¿Su nombre? Juana Mariño. ¿De dónde nos acompañas? Desde Barrancas Parte Alta. Desde Barrancas Parte Alta. ¿Vienen, salieron desde el Catedral? No, señora. Me bajé a la Avenida Libertador de las Lomas y ahí me interesa. Recibieron la pareninación. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que nos encanta. Para Radio Natividad, buenos días. ¿Su nombre? Este, Diógeno Rangel. Diógeno Rangel. ¿De dónde nos acompaña, señor Diógeno? Bueno, venimos de Palabordo de aquí, escuchando todos los días a esta misora que nos bendice en nuestro hogar. Ando con mi esposa y mi hijo, el marido y mi esposa María. Bueno, lo felicito, de verdad que eso es el agrado que nos da de ser católicos y de ser una familia unida. Así que bendiciones para ustedes, para su familia. También tenemos acá otra persona. Hola, buenos días. Para Radio Natividad, ¿cuál es su nombre y de dónde nos acompañas? Andrés Fernández. ¿Perdón? Estoy mal de la garganta. Bueno, hay personas que están mal de la garganta y no pueden hablar. Hola, buenos días. Para Radio Natividad, ¿su nombre? Leonardo Toro, desde Varina, pero estudié aquí en San Cristóbal. Ok, y veo que tienes una bata de médico. Sí, estudiante de la ULA. Estudiante de la ULA. ¿Nos acompaña varios de la ULA o tú solo? No, por ahí andan varios compañeros de la ULA. O sea, es una comisión que vino y nos organizamos. O sea, venir con las BAT y todo eso en representación. Chévere, muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido con nosotros. Bueno, vemos muchísimas personas, de verdad que es muy grato. Javier, vamos contigo, que tienes la Virgen ahí al frente de ti. Bueno, ya pasó, ya pasó. Ya la tenía por aquí al frente. La cantidad de personas, salí con su celular de inmediato, muchos. Los harí, observo rostros de alegría, de esperanza. Otros en el momento que empiezan a observar la imagen de la Virgen. Disfrutar, tenerla tan cerca. Otros con la reverencia respectiva, como debe ser. De verdad, que muestra qué manifestación tan impresionante de amor, de cariño, de apego, sobre todo de fe, de fe de un pueblo que siempre está respaldando cada festividad porque es el día central, hoy el día de la Virgen de la Consolación de Tariva. 15 de agosto, la primogénita del Táchira, la hermosísima ciudad de Tariva, que hoy recibe a su Virgen. Es impresionante la cantidad de personas que llegaron con la procesión y que llegaron con nuestra Virgen, que van camino ya rapidito a estar presentes en la misa pontifical. Vuelvo con Andri. A ver, si tengo por allí a Andri, si me está copiando. Sí, señor. Claro que sí, aquí estamos ubicados, aquí en la carrera 1. Ya vemos, Javier, allí viene el grupo de sacerdotes que acompañará esta misa pontifical. Vamos a tratar a ver si podemos, de repente, hablar con alguno de ellos, de que ellos también nos den sus bendiciones, porque somos esta radio católica, esta radio del Señor, de Dios. Y bueno, vamos a ver aquí un poquito más lejito, me estoy retirando, si el audio se nos va, me regreso. A ver, si podemos por aquí contactar al Padre Joel Escalante. Hola, Padre. Buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo para Radio Natividad. Bueno, con todo el cariño del mundo, encomendándolos hoy en esta Eucaristía, donde por primera vez viene el nuevo arzobispo metropolitano de Mérida, a quien somos sufragáneos, porque la provincia eclesiástica corresponde en Mérida, Táchira, Barinas, Guasvalito y Trujillo. Y hoy estamos muy contentos, porque viene él a encontrarse también con este clero y con este pueblo. Dios los bendiga. Y todos encomendados en la misa, esta tarde tendría las 6 de la tarde, así que también están en mi patena. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias. Un gran servidor también de Radio Natividad. Saludamos al Padre Miguel. Muchísimas gracias, Padre, por acompañar siempre en esta peregrinación. Un saludo para Radio Natividad. Bueno, en este momento le damos saludos a Radio Natividad, y especialmente a los peregrinos que los acompañan ya para celebrar la Santa Eucaristía. Es una devoción que le tenemos a la Madre de Dios y a la Madre Nuestra, y pedimos también por todas las intenciones que los peregrinos hacen a nuestra Madre y Reina. Y les invitamos a que nos siguen por Radio Natividad. Dentro de algún momento vamos a iniciar la Santa Eucaristía. Muchísimas gracias, Padre. Comentaba el Padre Miguel, bueno, servidor también de nuestra Radio Natividad. Padre, buenos días. Bienvenidos a Radio Natividad. Buen día, un saludo de paz y bien para todos. Que Dios les bendiga y les acompañe. Me alegro de verlos por aquí. ¿Cómo se encuentran? Sí, señora, aquí estamos ubicados. Padre, sabe que siempre Radio Natividad está en las transmisiones de estas festividades tan importantes, en crecimiento, porque, bueno, eso es lo que buscamos con cada una de estas festividades. Gracias, Padre, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a saludar a otros padres que tenemos por acá. A ver, el Padre Gabriel Aldana, de la parroquia Coromoto. Padre, buenos días. Un saludo para Radio Natividad. Bien, un saludo a todos aquellos que nos están uniendo en este momento a nosotros. Ya para iniciar la misa, les encomendamos y que la Virgen María los bendiga y los proteja. Amén, Padre. Muchísimas gracias. También vemos a Monseñor Ayala y, bueno, todos nuestros sacerdotes que nos están acompañando el día de hoy. Y también, bueno, compartir. Aquí tenemos al Padre de la Basílica de Tario. Padre, buenos días. Un saludo para Radio Natividad. Muy buenos días para todos. De parte, pues, de la Virgen de la Consolación. Una bendición, la fortaleza, el alivio y la alegría de vivir e imitar a la Madre de Dios que nos ama a todos, que nos quiere a todos y que todos le pidamos a la Virgen que nos ayude a cumplir los mandamientos de Dios y de la Iglesia y a seguir practicando mucho las obras de misericordia y apreciarnos y valorarnos todos como personas y seguir cumpliendo la voluntad de Dios en nuestro Padre. Una bendición muy especial para todos los que escuchan este mensaje de la Virgen. Gracias, Padre. De verdad que para nosotros es un orgullo tener estos presbíteros aquí en nuestra Iglesia Católica. Aquí nos acompaña Monseñor también. Buenos días, Monseñor. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Yo soy el Obispo Auxiliar Mérido de Mérida pero tengo aquí 10 años trabajando en San Cristóbal y siempre los acompaño en esta fiesta. Una bendición para todos y como digo siempre que la felicidad los atropella a todos. Muchísimas gracias. A todos también. Bueno, aquí escuchábamos al Obispo. Él viene directamente de Mérida. Aquí también tenemos al Obispo que va a ser el principal en esta Eucaristía. Él es el que va a precedir esta Eucaristía. Ya vamos a pedirle a él también que interceda por todos y cada uno de nosotros. Sí, que me lo guarde. Para la radio Natividad, el Obispo. Bueno, un placer. Soy Monseñor Elisandro, el Arzobispo de Mérida, el Obispo Metropolitano de esta provincia y es para mí un honor presidir esta Eucaristía en honor de la Patrona del Táchira, nuestra Señora de la Consolación. A ella venimos a pedirle y a suplicarle que nos ayude en este caminar como peregrinos que somos, en este caminar de la fe, que nos dé fortaleza para hacer frente a las adversidades, los problemas, esa cotidianidad a veces que resulta tan dura, sobre todo para los más pobres y abandonados. Que la Virgen, que la Virgen nos acompañe siempre. Amén. Mi bendición. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Este Obispo es el que va a precedir la Santa Eucaristía en este momento. Recordemos que ya el Padre Yepes nos lo había comentado. Y bueno, para todos ustedes queríamos hacer este toque técnico con estos sacerdotes, porque sabemos que hay mucha gente en casita que, bueno, no nos puede ver, de repente no puedo hablar con ellos, pero ya vieron también sus intenciones. Así que, bueno, eso nos alegra muchísimo. Javier. Bueno, estuvimos escuchando al Arzobispo del Arquidiócesis de Mérida, Elisandro Terán. Monseñor Elisandro Terán, quien saludó a la emisora católica del Táchira, 101.7 FM, Radio Natividad, que muestra de amor, de fe, de todo el pueblo católico en estos momentos. En breve ya va a comenzar la Santa Eucaristía. Nosotros vamos a conectarnos de inmediato con el audio principal cuando inicie la Santa Eucaristía, esta misa pontifical del Día Central de la Virgen de Nuestra Señora de la Consolación de Tarío. Además, vamos a estar con la transmisión y vamos a tener también nuestro video a través de www.radionatividad.com. Quiero saludar a todas las personas que están desde cualquier parte del mundo. Nos reportan sintonía desde los Estados Unidos, desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde España también nos reportan sintonía. Así que muchísimas gracias. Desde esta tierra, desde este rinconcito, les bendecimos desde Radio Natividad, desde la Carrera 1 de Tarío. Sí, tenemos otro prevenido que va a compartir con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre y dónde nos visita? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Girardi, desde Pueblo Nuevo. Marco, cuéntenos un poquito, ¿cómo es la devoción hacia la Santísima Virgen de la Consolación? Ah, excelente. Esto es algo maravilloso. Año a año, año a año visitando a nuestra Virgen de la Consolación de Taríba. ¿Cuántos años llevas ya en este recorrido? Que yo me acuerde, como cuarenta y pico. ¡Wow! De pequeñito nos traían, claro. Qué bueno, de verdad. Y bueno, también me imagino que andarás con tu familia, con todas las personas que, bueno, te acompañan en este momento. Aquí tenemos unos servidores de Radio Natividad. A ver, Alfonso, buenos días. A Andri Vivas, buenos días. A Javier Quintero, buenos días también. Y a todo el equipo de Radio Natividad. Con dificultades, con calor, con múltiples estaciones, hemos llegado, hemos llegado a la peregrinación. Me disculpo con todos, porque fue una promesa. Y la promesa, y Dios nos juega carritos. Así que gracias. Mira, nos vinimos por rutas alternas. La marea de gente es incontable, Andri. La avenida todavía está full, gente todavía viene en camino. Lo que uno en otros eventos deportivos llama escoba, que es lo último que va. Aquí la escoba va y viene, va y viene. Y que una escoba en esta peregrinación, las motos de protección civil, los amigos del cuerpo bombero, las ambulancias. Y nosotros, inclusive, tuvimos un percance, casi uno de nuestros hermanos, casi que tiene que venir en una ambulancia por la dificultad en sus rodillas. Sin embargo, ya estamos presentes acá en medio. La Virgen nos está esperando. Traemos también con cariño, con amor, con dedicación. Y encomendamos en la oración a uno de los seminaristas de Caracas, que nos acompaña también. Ya lo tendremos por acá en unos minutos en Radio Natividad. Y estará presente también nuestra oración, especialmente por mi mamá, que está en la casa. Mi oración personal. Ojalá alguno de los peregrinos rece por mí. Y encomendar a Dios todos estos proyectos, principalmente a Radio Natividad, que es la garante, la oferente, junto con la diócesis de esta transmisión especial. Así es, Alfonso. Bueno, recordemos que estamos conectados a la planta que nos prestaron acá. No hay luz acá en la zona de la ciudad de Tariba. Pero bueno, bendecidos por el Señor. Nunca nos falta nada. Siempre Él nos apoya. Y bueno, estamos conectados con todos ustedes. Gracias a esta familia, que no solamente nos dio la línea telefónica para poder salir al aire, sino que también nos prestó su planta. Seminarista de Caracas. Padres. ¿De qué seminario? Santa Rosa de Lima. Dios es sano. Dios es sano. Perfecto. ¿Y cuál es tu nombre? Kennedy. Kennedy. Cuéntenos un poquito, ¿cómo te pareció esta para la inmigración? ¿Eso me imagino que es la primera vez que peregrinas? Hacia aquí sí. Es algo muy bonito. Es un encuentro que tiene la gente con la Virgen María. Es ver el rostro alegre de las personas caminando. A pesar de nosotros habernos venido por ruta alterna, se ve la alegría. Y la cantidad de personas que vienen a saludar a su madre. Qué bueno. De verdad me encanta que hayan tantos jóvenes, tantas personas que estén dispuestas, de verdad, a hacer las cosas como Dios lo desea. Aquí tenemos una servidora también de Radio Natividad. Milagros, cuéntenos un poquito de cómo fue esa peregrinación. Qué, no los obstáculos, sino las virtudes, lo grande que es el Señor con cada uno de nosotros. Bueno, el Señor es muy grande conmigo, porque la que tuvo el problema en las rodillas fui yo. Yo estoy saliendo de una bursitis en ambas rodillas y tengo contraindicado caminar, pero el Señor, yo le dije, bueno, Señor, Señor, si tu voluntad es que yo peregrine este año, yo desde que estaba bebé me han traído a la peregrinación de la Virgen. En el 2020 estuvimos en pandemia, pero por la radio peregrinando virtualmente a la Virgen siempre. Ha sido una promesa de mi familia, bueno, que yo he cumplido. Y le dije esta mañana al Señor, si es tu voluntad, yo voy a peregrinar. Si he de quedarme en el camino, esperar a ser atendida o algo, también que sea tu voluntad. Pero aquí estamos, logramos llegar. Un poquito lento, bueno, la peregrinación se hizo casi el doble de larga, pero aquí estamos. Y Kennedy, pues, es mi primo. Nos visita el Arquidiócesis de Caracas. Yo le dije, tú vas a caminar con nosotros a la Virgen. Primera vez que está aquí en San Cristóbal, acompañándonos y, bueno, no podíamos pasar sin traérnoslo para Tariva, la capital de Nuestra Señora de la Consolación, aquí en el Táchira. Así es, milagro. Bueno, muchísimas gracias. Sigan su peregrinación. Sabemos que van a ir hasta allá, donde está la Santísima Virgen María, acompañarla a ella también. Bien, estamos esperando. No sabemos si la misa vaya a comenzar ya. Creo que sí, Javier. Sí, creo que va a iniciar. Igual va a iniciar. Estamos esperando por la energía eléctrica. Nosotros, gloria al Dios de Israel, con planta eléctrica. Estamos originando nuestra señal para que toda esa cantidad de personas, sobre todo en el extranjero. No, 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 papá. No, no, no. No, me va a tumbar todo esto, por favor. Para que toda la gente que está en el exterior, en el extranjero, que nos está escuchando a través de www.radionatividad.com pueda tener de primera mano la Santa Eucaristía. No tan lejos. Entonces, para que la gente pueda tener saludos a la gente en México. En México, que también nos está copiando a través de www.radionatividad.tv.com. Así que un saludo para toda la gente en México. ¡Órale, carnal! Así que un saludo para toda la gente en México que también nos está sintonizando. Y en cualquier parte del mundo, les bendecimos desde esta, la primogénita del Táchira, Tariva, que se viste de gala en una manifestación de fe, de amor, de esperanza por todo un pueblo católico. En estos momentos, a ver, sale el rosario. El rosario en estos momentos. Sí, salió el rosario. Sí, vamos a ver el santo rosario. A ver. Santo rosario de los jóvenes. Allí están esperando entonces. ¡Ah! No, la gente se ríe del dron que se quedó allí en la pancarta. A ver. Sí. Bueno, pero vemos que creo que el rosario ya salió. El rosario fue cuando pasó la Santísima Virgen María. Ellos tenían allí el seminario Santo Tomás de Aquino. tenía un rosario hermosísimo con globos de helio que, bueno, subió al cielo y ya, pues, la Santísima Virgen lo recibió desde el cielo y se llevó todas nuestras peticiones, todas las necesidades de este pueblo tan hermoso como es el pueblo del Táchira. Bueno, entonces, reiteramos el saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de www.radionativitattv.com que están pendientes, que están fuera de nuestras fronteras, pero que tienen su corazón puesto en esta tierra prometida como lo es el Estado Táchira. Entonces, los saludamos, les bendecimos y gracias porque están en sintonía. No están presentes, pero tienen la emisora católica del Táchira para escuchar nuestra misa pontifical presidida por el arzobispo del arquidiócesis de Mérida, ¿ok? que estará entonces en la Santa Eucaristía que será en breve, que será muy pronto, muy pronto. Vamos a iniciar entonces con la Santa Eucaristía y vamos a tener nosotros la... ya están instalados todos los sacerdotes. Sí, señor, ya están todos instalados allí en Tarima. Los vemos desde este punto enfocados también en grabar porque vamos a transmitir también a través de nuestro canal de YouTube. Recordemos que aquí están las cámaras de Radio Natividad. Por ahora solamente van a escuchar el audio pero luego vamos a editar también el video para que todos ustedes también puedan tener el agrado de compartir con esta gran misa pontifical. Allí están aplaudiendo, ellos mismos están cantando. Recordemos que estamos sin energía eléctrica acá en este sector de Tariva pero bueno, bendecidos por el Señor. Nunca nos quejamos, no vamos a decir que esto va a ser un impedimento. La Virgen llegó, la Virgen se instaló y ella aquí va a ser la que va a colocar esa luz porque la luz es su Hijo Cristo Jesús. Así que no tenemos ningún impedimento, no hay nada que nos detenga. Aquí vamos en, bueno, peregrinando con ella hacia el altar. Voy a pedirle, Andri que se acerque porque acaba de iniciar la Santa Eucaristía. Voy a pedirle que se acerque por si acaso usted le coloca el micrófono a los sacerdotes para poder transmitir la Santa Eucaristía que toda la gente está pendiente. Ya inició la Santa Eucaristía, no tenemos audio porque no hay energía eléctrica y nosotros estamos con planta, pero si de repente se puede acercar, vamos a ver si nuestra compañera Andri se puede acercar hacia la tarima. Sí, ya voy camino, voy camino, Javier, lo que pasa es que tengo muchas personas acá, si me pueden dar un permisito, por favor, somos Radio Natividad, permiso, a ver si nos podemos, es que hay muchísima gente, de verdad que hay mucha gente acá, vamos a pedir aquí el permiso para ver si podemos trasladarnos hasta allá y que ustedes puedan escuchar el audio porque no hay audio, o sea, no, ellos no, ellos no, no hay luz, sabemos que no hay luz, estamos transmitiendo, estamos transmitiendo porque Dios es bendito y nos prestó una planta aquí mismo, pero fíjense. Sí, a ver, vamos a esperar, sí, sí, sigue, sí, vamos a ver si puede llegar hasta la tarima. Aquí estoy, sí señor, escuchan el canto. Bueno, no podemos colocar nada en ninguna de las cornetas porque realmente no hay sonido, pero aquí están las personas cantando. Si le puede permitir o le puede decir a alguno de los sacerdotes que tengan el micrófono allí y podemos escuchar la santa eucaristía. Sí señor, ya vamos a hacer la conexión a ver quién nos puede ayudar por acá. Algunos de los sacerdotes que nos puedan, la seguridad que está en la tarima principal, ya inició la santa eucaristía, la misa pontifical de nuestra señora de la consolación de Tariva. No hay energía eléctrica en estos momentos cuando son las 12 del mediodía en punto, 12 del mediodía en punto, aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira. Si de repente algunos de los muchachos allí de seguridad nos pueden permitir y nosotros vamos a tener el audio, obvio, no tenemos el audio de la tarima, pero vamos a ver si de repente nos pueden dejar. Ahí está, vamos a ver. Adelante, sí. A ver, los escuchamos. Sí. A ver, indíquele por allí que vamos a transmitir al arzobispo. Aquí vamos a llegar. Vamos a ver si podemos en el momento para que puedan escuchar a la emisora católica del Táchira Radio Natividad transmitiendo desde la carrera 1 de Tariva. Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías. Palabra de Dios esta es Radio Notividad De pie a tu derecha está la reina De pie a tu derecha está la reina Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofis De pie a tu derecha está la reina Escucha hija Mira y pon atención Olvida a tu pueblo y la casa paterna El rey está prendado de tu belleza Gríndele homenaje porque él es tu señor De pie a tu derecha está la reina Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra De pie a tu derecha está la reina Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos porque si por un hombre vino la muerte también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos En efecto así como en Adán todos mueren así en Cristo todos volverán a la vida pero cada uno en su orden primero Cristo como primicia después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo Enseguida cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal Cristo entregue el reino a su padre porque él tiene que reinar hasta que el padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos el último de sus enemigos en ser aniquilado será la muerte porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo palabra de Dios Esta es Radio Natividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira Estamos con la Santa Eucaristía Junto a ti Jesús rezaré Tu palabra quiero vivir Tu me haces sencillo Señor Jesús le quitamos el fondito muchachos aleluya 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 gracias de lectura del santo evangelio según San Lucas esta es Radio Natividad la emisora católica del Táchira transmitiendo la misa pontifical días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quien soy yo para que visite la madre de mi Señor en cuanto tu saludo a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos llenaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los auxilia Israel su siervo acordándose de la misericordia como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús en estos momentos el arzobispo Elizardo Teherán está presidiendo la Santa Eucaristía a través de Radio Natividad de que se pronuncie la homilía y la reflexión para el crecimiento espiritual tengo el gusto de presentarles a todos ustedes al nuevo arzobispo de Mérida metropolitano de esta provincia eclesiástica a la que nosotros pertenecemos le da la provincia eclesiástica es uno de los de las instituciones más antiguas de la iglesia que habla de la comunión y de la colegialidad episcopal y cada provincia está presidida por un arzobispo que como símbolo de esa presidencia tiene el palio que que ustedes podrán observar en el ornamento que lleva Monseñor Elizandro Terán quien es pues nuestro arzobispo y es la primera vez que viene como arzobispo aquí con la iglesia de Mérida aprovecho la ocasión para saludar a mis hermanos obispos presentes a los hermanos sacerdotes y diáconos a los seminaristas que están aquí a todos los colaboradores de la basílica y de la virgen de la consolación saludo a las distinguidas autoridades la esposa del señor gobernador la presidenta del consejo legislativo miembros del consejo legislativo a la alcaldesa de cárdenas y otras personalidades pero sobre todo también quiero saludar tanto a los que están aquí como a los que han venido a través de los medios de comunicación social a esta peregrinación a todos ustedes nuestro cariñoso salud y que desde el Táchira se siga manifestando la fe profunda sencilla y alegre de todos nosotros y este año también agradeciéndole a la virgen el don de la salud quiero agradecerles a todos ustedes sus manifestaciones de cariño y su oración por mi salud y por eso también he venido como peregrino a darle gracias junto con ustedes por este Táchira bonito este Táchira querido donde construimos el reino de Dios que Dios nos bendiga y que viva la virgen de la consolación que viva su hijo el santo Cristo de la grita que viva la iglesia católica y con un homenaje también de cariño hacia nuestra hermana iglesia de Mérida de Varinas de Trujillo de Guadalito que junto con nosotros formamos la provincia eclesiástica de Mérida que viva la iglesia de Mérida que viva su alzobispo la emisora católica del Táchira excelentísimo monseñor Mario Moronta obispo de San Cristóbal venerables hermanos en el episcopado venerables sacerdotes y diáconos un saludo fraterno y respetuoso a las autoridades civiles que nos acompañan en esta eucaristía estimados religiosos y religiosas apreciados seminaristas hermanos y hermanas en Cristo gracia y paz a todos de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor como iglesia local nos reunimos en este hermoso lugar para celebrar con júbilo esta fiesta en honor a nuestra señora consola de mucha alegría para mí como arzobispo metoditano y sobre todo como fray agustino el poder doblar mis rodillas ante esta imagen de la virgen dejada aquí en Tariva por mis hermanos agustinos agradezco de corazón a Monseñor Mario Moronta su cordial invitación a presidir esta solemne eucaristía nombrar a la virgen de la consola es hundirnos en la más profunda tradición agustiniana esta nos narra que Santa Mónica se encontraba grandemente afligida tanto por la muerte de su esposo Patricio como por los extravíos de su hijo Agustín mientras Santa Mónica rogaba a María que le asistiera en sus tribulaciones la virgen se le habría aparecido vestida de color negro y ciñendo su cintura con una correa de cuero del mismo color la virgen le habría dicho a la afligida Mónica lo siguiente cito las palabras de la virgen Mónica Mónica hija mía este es el personaje que vestí cuando estaba con los hombres después de la muerte de mi hijo el mismo vestido llevarás tú en señal de devoción hacia mí fin de la cita la alegría de Santa Mónica fue muy grande al escuchar aquellas palabras de la virgen alegría que llegaría a su culmen con la conversión de su hijo Agustín el relato concluye diciendo que una vez convertido y bautizado por San Ambrosio San Agustín habría imitado a su madre vistiendo un hábito negro ceñido con una correa de cuero tal y como el que la virgen le entregó a Santa Mónica mis hermanos y hermanas quizá no se tenga un fundamento histórico sólido para sustentar dicha tradición sin embargo se va fraguando un culto a María a lo largo de la historia de la orden agustiniana en donde se representa con el niño mostrándolo en sus brazos y posteriormente después de 1575 entregando la correa del hábito santo tanto a Santa Mónica como a San Agustín pero vengamos ahora pero vengamos ahora a nuestra tierra venezolana nadie puede negar la fecunda labor de los misioneros agustinos en las tierras andinas durante los siglos XVI y XVII tal y como se verifica en los archivos de la orden agustiniana hacia el año 1574 dos religiosos agustinos entre los que probablemente estaba el padre Fray Gabriel de Saona se adentraron en el valle de Santiago procedente de San Cristóbal con una imagen de la Virgen de la Consolación pintada sobre una tabla a dicha imagen se le atribuía ya un primer milagro y fue el que estos dos religiosos pudieran pasar con mayor facilidad las caudalosas aguas del río Torbes y llegar a las tierras de los Tarivas e iniciar su tarea evangelizadora desde esa época desde 1574 y tras haberse producido otro gran milagro el 15 de agosto de 1600 el de su renovación como imagen en la ya deteriorada tabla en la que estaba pintada la Virgen de la Consolación acompaña esta hermosa población de Tariva la Virgen pintada en esta reliquia de madera es suficientemente expresiva porque María no solo carga al niño Dios sino que también lo está entregando no los está entregando a nosotros ya que el gran consuelo de Dios para la humanidad es Cristo Jesús la liturgia de la palabra nos abre hoy un horizonte maravilloso hemos escuchado un fragmento del libro del apocalipsis donde se nos dice una gran señal un gran signo apareció en el cielo una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y con una corona de dos estrellas sobre su cabeza apocalipsis 12 1 la iglesia hace una lectura mariológica de este pasaje del apocalipsis la mujer vestida de sol es María y vestida de sol significa que María vive en Dios que María está rodeada de la luz de Dios que María vive de Dios es la llena de Dios es la llena de gracia que refleja con toda su persona la luz del sol que es Dios esta mujer tiene bajo sus pies una luna símbolo de la muerte y de la inmortalidad y por qué este símbolo en él podemos ver como María unida al misterio de Cristo su hijo está toda ella libre de sombra de muerte y toda llena de vida y aquí el complemento María es la inmaculada y asunta al cielo es decir la llena de gracia y la llena de vida pero hay otro detalle sobre la cabeza de la mujer vestida de sol hay una corona de dos estrellas sin lugar a dudas que este signo representa las doce tribus de Israel pero significa igualmente que la Virgen María está en el centro del pueblo de Dios que la Virgen está en el centro de nuestra vida cotidiana en el centro de toda esta comunión de los santos que llamamos la Iglesia de Cristo pero esta mujer pero esta imagen de la mujer en el Apocalipsis simboliza también la Iglesia la comunidad cristiana de todos los tiempos la Iglesia lleva a Cristo en su seno y lo debe alumbrar al mundo de hoy en medio de persecuciones angustias y dolores la Iglesia peregrina debe llevar a Jesús a los hombres por su parte el Evangelio nos habla de María como una mujer humilde una mujer servicial llena de fe que está disponible para ayudar a quien lo necesita por esto Isabel llena de Espíritu Santo a voz en grito dice bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre dichosa tú por haber creído porque han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho y a las palabras de Isabel María responde con el Magnificat con un canto de alabanza que nos anuncia y nos recuerda el orden querido por Dios es decir ver a los dichosos ver dichosos a los humildes destruidos los planes de los soberbios y poderosos del mundo que los hambrientos sean saciados y despedidos con las manos vacías los que todo tienen sin lugar a dudas que esto es escandaloso y casi imposible para el orden establecido que tenemos hoy en nuestra sociedad pero no olvidemos que el reino de Dios proyecto y misión de Jesús de Nazaret es soñar y construir un mundo distinto al que hoy tenemos un mundo estructurado en la verdad y la vida la santidad y la gracia la justicia el amor y la paz y pueda así responder ese mundo a los planes de Dios sobre todos nosotros mis queridos hermanos y hermanas María es una pequeña y gran mujer que dio un sí a Dios que nos dio la vida la ternura de Dios se acerca a nosotros en la persona de María ella nos muestra a Jesús su hijo amado María supo seguir en silencio a su hijo ella no estuvo presente en los momentos de gloria de su hijo como en su transfiguración en el monte Tabor o cuando multiplicó panes y peces y lo querían proclamar rey ni tampoco estuvo presente cuando resucitó a Lázaro y muchos creyeron en él ni cuando le aclamaban hijo de David en su entrada gloriosa a Jerusalén sin embargo María estuvo presente en los momentos duros y difíciles de su hijo en la incertidumbre de huir a Egipto para que no lo asesinaran cuando fue a buscarlo porque decían que su hijo se había vuelto loco cuando es desconcertada por las palabras de su hijo quien es mi madre y quien son mis hermanos pero de manera especial María estuvo presente en el momento más doloroso de pie frente a la cruz de su hijo a ella la hemos recibido como herencia dada por su hijo el Señor desde la cruz y desde la cruz la recibimos como madre y la tenemos como verdadera madre que cuida de nosotros desde el cielo fue ella el apoyo de los apóstoles tras la muerte de Jesús ella es apoyo y consuelo para nosotros hoy que peregrinamos en este valle de lágrimas animados como en Pentecostés por el espíritu del resucitado María María nos recuerda que Cristo quiere habitar en nosotros manifestándose en lo pequeño en lo sencillo en lo escondido en el silencio quiere habitar en nosotros Jesús en medio de nuestro dolor de nuestros vacíos de nuestras limitaciones en la tienda de nuestro corazón roto para llenarlo de vida y de luz María que ha sido modelada a imagen de su hijo nos dice hoy que también nosotros estamos llamados a ser como Cristo a revestirnos de él a cristificarnos como diría el apóstol San Pablo solo Cristo es el proyecto acabado de lo que significa lo humano en Cristo tenemos que crecer en Cristo tenemos que madurar en Cristo hemos de vivir como resucitados esta es la gracia que hemos recibido en nuestro bautismo celebrar hoy esta fiesta de nuestra señora de la consolación implica situarnos ante la figura de la madre del señor para aprender a estar disponibles para acoger y aceptar lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros asumiendo todas las consecuencias la colaboración con la obra de la salvación no es otra cosa que ser continuadores como Jesús de la causa del reino de Dios nuestro padre esta fiesta mariana de la consolación nos debe invitar a reconocer más profundamente y personalmente a Cristo Jesús hasta configurarnos con él y convertirnos en su imagen mis queridos hermanos y hermanas queridos devotos de nuestra señora de la consolación si olvidamos a Jesucristo la figura de María se queda en un simple mito en una simple leyenda en una simple tradición son muchos los cristianos que se dicen y se sienten devotos de la Virgen pero no conocen a Cristo en el fondo no han conocido a Dios ni han tenido un encuentro profundo con Jesucristo y por eso les falta esa pasión por Dios que caracteriza al genuino creyente la tarea de María es llevarnos a Jesús su hijo tal y como lo dice ella en el Evangelio hagan lo que él les diga no se puede amar a María y no amar a Jesús no se puede ser devoto de la Virgen y vivir de espaldas al Evangelio de Jesús caminar con María es caminar juntos detrás de su hijo amado ella la hija de Sion nos precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y consuelo hasta el día que venga al Señor hasta el día en que Cristo se manifieste todo en todos queridos hermanos y hermanas aquí estamos ante la Virgen de la Consolación y le pedimos que vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos oh Virgen Santa consuelo de los hombres y mujeres de este pueblo sea aurora y salvación para esta tierra tachirense vuelve benigna tu mirada materna hacia nosotros que nos reunimos aquí para celebrar y proclamar tus glorias oh Virgen pura de la Consolación que aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora haz que todos nosotros luchemos contra el mal que sembremos el bien y la fraternidad por donde pasemos que sepamos renunciar a Satanás al maligno enemigo a sus obras y seducciones y nos convirtamos en constructores de un mundo de una táchira de una patria de una diócesis donde reinen los valores del Evangelio de tu Hijo bendita seas tú oh Madre amada que nos cubres ahora y siempre con tu manto amén amén aplausos 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 renovamos renovamos ahora nuestro símbolo de fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo Dios único Hijo nuestro Señor que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos crea en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén pidamos al Señor en esta fiesta de la Virgen que al contemplar sus rostros en la gloria se acuerde que somos sus hijos y nos bendiga digamos juntos como hermanos por María escúchanos Señor todos por María escúchanos Señor por la iglesia que como María todos los cristianos dejemos que Jesús encarne nuestras vidas oremos al Señor por todos los hombres del tercer milenio que la presencia pascual de María en la gloria avive la esperanza en la gloria futura oremos al Señor por los pastores de la iglesia y los misioneros que la Virgen les alcance fidelidad y coherencia de vida con el Evangelio oremos al Señor por los sacerdotes y consagrados que la Madre de Dios en plena posesión de la gloria merecida por Jesús le presente sus vidas para que le bendiga y haga fecundas oremos al Señor por los jóvenes que la figura gloriosa de María les infunda el amor a la pureza la fortaleza en la fe y la valentía en el compromiso evangélico oremos al Señor por nosotros y por los que ya han dejado este mundo que seamos transformados en la gloria y gocemos contemplando cara a cara a Dios oremos al Señor por intercesión de María escucha nuestras oraciones Señor haz que vivamos en constante actitud de servicio a nuestros hermanos y que viviendo el amor esperemos tu llegada en gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias! Agradecemos Señor, este vino y este pan, son el fruto del cabajo, signo de fraternidad. Acéptalo Señor, como prenda ante tu altar Son amor, sonido, esfuerzo, son un signo que olvidar Abrese Dios Señor, el fuego y la sangre de Jesús Es la herida, la luz de salvación Porque es de los Señor, es la ciencia real Toda nuestra vida, con tu amor transformala Presento Señor, nuestra voz para alabar Nuestras manos, nuestros dones, que venimos a entregar Abrese Dios Señor, en el cuerpo y la sangre de Jesús De vida, y cariño de salvación Abrese Dios Señor, en esta ciencia real Toda nuestra vida Con tu amor transformala Abrese Dios Señor, este vino y este pan Son el fruto del trabajo, Señor de fraternidad Y acéptalo Señor, como prenda ante tu altar Con amor, con el esfuerzo, con un signo de unidad Abrese Dios Señor, el fuego y la sangre de Jesús Difference Dios Señor afecta a hum instantly En esta ciencia real Son el fruto del trabajo, son los fanfenis Toda nuestra vida Vsta mi amor transformala Toda nuestra vida Toda nuestra vida ¡Gracias por ver el video! 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 Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y desde entonces, este es el misterio de nuestra fe Por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y de majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad Padre esta ofrenda Y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe Y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y de bendición Por Cristo nuestro Señor Acuérdate también Señor de tus hijos Familiares, amigos, bienhechores, conocidos Que nos han precedido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos Señor Y a cuanto descansan en Cristo Conceles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros pecadores y siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro Felicidad y Perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia Y de todos los santos Y aceitanos en tu compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo, Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes entre nosotros Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Movidos por el Espíritu de Jesús Que ha sido derramado en nuestros corazones Oramos al Padre Bueno Como él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Cristo Aquí presente en medio de nosotros Este con cada uno de ustedes Dense fraternalmente la paz iantes enこんにちは Son veros de Dios Obrero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de los solos En piedad, cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. En piedad y los ojos, en piedad, cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Amor, amor, la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros por participar ahora de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Esta es Radio Natividad La emisora católica de Tachira 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 La guía abriendo el corazón La emisora católica de Tachira 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 ¡Gracias! Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Vente hasta lo más hondo de mi ser Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Vente hasta lo más hondo de mi ser Ven, creo en tu palabra y tu poder Vente hasta lo más hondo de mi ser ¡Gracias! Señor Jesús Limpia mis heridas con tu gracia Calma con tu fuego y mi vida Ven hasta lo más hondo de mi ser Ven, creo en tu palabra y tu poder ¿Por qué? Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Y muévame con tu amor Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Ven, muévame con tu amor Señor Jesús De todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, restáurame, renuévame Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, restáurame, restáurame Restáurame, renuévame Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, restáurame Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús El vida es tuya, Señor Mi vida es tuya, Señor Tu ru pueden vender a usted Ven, muévame con tu amor Mi vida es tuya, Señor Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Lita es tuya Señor, remame con tu amor Todo lo haces tuyo, Jesús Todo lo haces tu amor, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Quiero caminar contigo, María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Pues para mí el más grande ejemplo De sentido, de unidad Quiero caminar contigo, María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Muy intenso, ante el Señor Y a mis pasos, llévame al cielo No voy tomando, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te aprecio toda mi vida Quiero caminar contigo, María Madre en el dolor y en la alegría Y a mis pasos, llévame al cielo Vuelen la cruz, vuela Jesús Vuelen mis pasos, llévame al cielo Mi pais, Santiago Madre en el dolor y en la alegría Llévame al cielo Vuelen mis pasos, llévame al cielo Llévame al cielo Llévame al cielo Llévame al cielo Como un majoco yo devi conmigo Navidad y corazón Lleva mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Navidad y corazón, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Lleva mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Ok Ok Amén. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María, elevada al cielo, llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al terminar la celebración eucarística en tu honor, Santísima Madre de la Consolación, te presentamos nuestra sencilla y sentida plegaria en nombre de este pueblo fervoroso del Táchira, en comunión con todos los hermanos de Venezuela. Eres la Madre de Dios. Tu título más excelso e importante. Con ello, no sólo te has convertido en la puerta de entrada del Dios humanado, tu Hijo, en la historia de la humanidad, sino también, desde la cruz, fuiste entregada a nosotros como Madre Amorosa, inmenso don de Jesús, para que nos acompañaras a través de los siglos, en todos los pueblos del mundo, hasta los confines de la tierra. Te hiciste presente en medio de los pueblos, y fuiste recibiendo títulos y formas de identificarte como intercesora de cada uno de nosotros ante la Trinidad Santa. Desde prácticamente los inicios de la historia de la Iglesia, fuiste reconocida como Consoladora de los Afligidos. Y en los inicios de la Iglesia, fuiste recibida como Consoladora de los Inicios de la Fe y de la Iglesia en estas tierras tachirense, fuiste recibida como eso, Consoladora. De esos tiempos, el Tachira repite con fermor, gloria a la Virgen que alumbró su historia, por la Reina, un canto de victoria, por la Madre, un cántico de amor. Hoy de nuevo, al igual que todos los años, acudimos como peregrinos para reconocerte, cual Madre, Reina y Consoladora, con la certeza de nuestra fe, que te reconoce también como Madre de Dios, y que nos invita a hacer todo lo que Él, tu Hijo, nos diga y enseña. Cuales peregrinos, con corazón abierto, confiamos que nos atenderás y conseguirás de tu Hijo las gracias que necesitamos para permanecer fieles en el compromiso de ser discípulos misioneros, para ir al encuentro de todos y anunciarles el Reino de Justicia, Paz, Verdad y Amor. Eres Consoladora de los Afligidos. Entonces, con confianza te pedimos, por tantos hermanos que sufren aflicción por enfermedades del cuerpo y del espíritu, te rogamos por ellos y sus familiares, que la salud que requieren sea fortalecida o restablecida para continuar siendo testigos convincentes del Evangelio. Acompaña con tu intercesión a quienes les cuidan y también buscan su salud, los médicos, enfermeros y enfermeras, y tantos trabajadores en el campo de la salud. Bendice con tu protección su acción sanadora, y que la aflicción y el dolor de los enfermos sea superado gracias a tu mediación ante el Dios de la vida. Eres Consoladora de los Afligidos. A ti te presentamos en esta hora, nuevamente, la angustia de tantos padres de familia, que ven a sus hijos ser arrebatados del camino del bien, por la droga, el relativismo ético, y por quienes que pretenden imponer ideologías que destruyen la integridad de la persona humana y de la auténtica familia. También te presentamos la tristeza de tantas familias que están viendo alejarse y romper sus hogares, cuando muchos de sus miembros, buscando un mejor porvenir, salen de nuestro país, hacia destinos inseguros a lo largo del mundo. No dejen de proteger a quienes buscan un mundo mejor, pero ven a sus hijos atrapados en las redes de la mafia, que le conducen a oscuros caminos de droga, prostitución, violencia y maldad. Eres consoladora de los afligidos. Te presentamos la indefensión y el dolor de tantísimos migrantes menospreciados en los caminos del mundo, en la selva del Darién, en las costas del Caribe y del Atlántico, considerados como intrusos y material de descarte por las naciones que dicen creerse dueñas del mundo y que contradictoriamente se presentan como modelos de justicia y de paz. Te recomendamos a los pueblos que están sufriendo la guerra, como Ucrania, Rusia, en el centro del África, o la presencia actuante de grupos irregulares y violentos que quieren imponer su dominio y respetando al ser humano y manejen y semejanza del Dios del amor. Eres consoladora de los afligidos. No dejes de atender a quienes están privados de libertad, que quienes deban pagar por sus actos encuentren también la esperanza que les da el Evangelio de tu Hijo a fin de que cambien de vida. Y también por quienes en los diversos centros de reclusión esperan por muchísimo tiempo para ser atendidos por quienes deben practicar la justicia y, sin embargo, alargan los procesos y buscan con oscuros intereses desvituar la misma y auténtica justicia. Eres consoladora de los afligidos, madre de los pobres y excluidos. Te pedimos que auxilies a tantos hermanos nuestros que sufren la pobreza porque no tienen lo necesario, o no les alcanza el paupérrimo salario que reciben, o porque en tantas partes del mundo están teniendo opresión. Que ellos sigan siendo el sacramento de tu Hijo Cristo, quien se hizo pobre para enriquecernos a todos, pero que la misma sociedad, iluminada por la palabra de vida, se decida a crear la civilización del amor y eliminar con equidad, solidaridad y fraternidad toda la pobreza como sus causas. Eres consoladora de los afligidos. Acudimos a ti para que nos ayudes a superar todo aquello que nos pueda dividir o enfrentar innecesariamente, causando rabias, odios y desesperanza. Sabemos que siempre nos acompañas y nos escuchas. Te pedimos desde este Tachira, querido, que en Venezuela, en Colombia, nuestra hermana, y en América y el mundo, se construya la paz. Eres consoladora de los afligidos. Con la seguridad de que nos escuchas, también te queremos pedir por quienes afligen a nuestra gente y pueblos. Toca su corazón para que cambien y se unan a la legión de seguidores de tu hijo salvador y auténtico liberador de la humanidad. Te pedimos de corazón por quienes se dedican al oscurísimo, degradante y criminal negocio de la droga, sus fabricantes y traficantes, por quienes también pretenden desvirtuar la divinidad, la dignidad de los seres humanos. Toca su corazón, señora, madre de nosotros. Te pedimos que toques el corazón de quienes abusan de los hermanos, en especial de los más pequeños y vulnerables, por quienes venden niños, adolescentes y jóvenes para la prostitución o para colocar sus órganos en un mercado sucio e inhumano. Recordemos que ningún niño, ningún ser humano que es hijo de Dios está a la venta del mejor postor. Te pedimos por quienes en tantas partes se esclavizan a migrantes en los campos de concentración para ser manipulados, convertidos en obreros de sus maldades maldades y para enriquecerse vilmente. Por los así mal llamados coyotes que junto con grupos de personas que se dicen de bien, venden paquetes de miseria y opresión a gente incauta y necesitada, por quienes se dedican a la corrupción y piensan que ese es el estilo de vida que ha de imponerse. Por tantos... Por tantos... Por tantos dirigentes de todo tipo, políticos, sociales, religiosos, laicos, sacerdotes, que lamentablemente, desde la acera de enfrente, no son capaces de caminar con el pueblo al cual deben servir, sino que se valen de él para sus prebendas y privilegios. Te pedimos por quienes se dejan llevar del egoísmo y prepotencia que crea división y exclusión, por quienes se olvidan que ningún niño, adolescente, joven, adulto o anciano se olvidan de que son hijos de Dios y como ya te lo pedimos y dijimos, no entienden que ninguno de ellos está en venta al mejor postor. Tú eres consoladora de los afligidos. Hoy reiteramos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Madre Intercesora. Concédenos por tu intercesión la gracia de la valentía profética para denunciar el pecado del mundo y sobre todo para anunciar la palabra que da la vida y que es palabra de verdad que libera. Que sigamos siendo tus hijos, que experimentamos tu amor y no nos encerramos en nuestros propios criterios, sino que abrimos nuestros corazones para que allí reine el amor de Dios. Tú eres consolador de los afligidos. Así te reconocemos y te honramos. Vemos en tu imagen bonita, vestida de siglos, llena de historia, lo que eres para nosotros, Madre de Dios, Madre Nuestra, consoladora del Táchira y del mundo, estrella de la evangelización, la flor más bella de los andes venezolanos. Recibe nuestro homenaje. Sabemos que nos escuchas y nos confiamos a tu maternal intercesión. Dile a tu hijo que lo amamos. Lo hemos celebrado hace unos días en el Santo Cristo del rostro sereno y él es el centro de nuestra vida. Nos reconocemos con alegría cuales hijos del Padre y contamos con la fuerza e inspiración del Espíritu Santo. Tú estás con nosotros, tú eres de nosotros, tú también como el Cristo del Santo, del Cristo del rostro sereno, tú eres Gocha y Gocho él como todos nosotros. Tú eres el orgullo de este pueblo del Táchira y así te lo reconocemos. Por eso cantamos. El Táchira te aclama por madre y soberana. Por ti florezcan siempre la rosa y el laurel. Que sea toda tuya la gloria del mañana lo mismo que fue tuya la gloria del ayer. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen les colme de sus bendiciones. Amén. Que les acompañe siempre la protección de la Virgen porque han recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta en honor de Nuestra Señora de la Consolación el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de ser Hijo de Dios pueden ir en paz. que viva que viva la Virgen que viva que viva que viva la Iglesia que viva que viva Cristo que viva y que viva el Táchira que viva finalizamos la Eucaristía escuchamos el final en las palabras de Monseñor Mario del Valle Moronta una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Mérida vimos como él nos hablaba y nos daba sus palabras sobre María que bonito es cuando tenemos una fe un pueblo que cree que incrementa cada día su fe su vocación y su amor por la Iglesia Católica María Madre de la Iglesia Madre de Jesús y Madre de todos nosotros ojalá y podamos servirle siempre ojalá y podamos siempre venerarla y así como nos lo decía el Arzobispo no solamente amar a María porque si amas a María deberás amar a Jesús a veces tenemos esa confusión y no nos podemos quedar solamente con la Madre de Dios sino que su Hijo fue el que vino a salvarnos su Hijo fue el que vino a darnos vida y vida en abundancia por eso ella es el camino el trance la que nos lleva y nos conlleva a toda la gracia y la bendición que nuestro Padre Dios y su Hijo Jesucristo nos pueden dar que bueno de verdad cuando podemos escuchar estas palabras tan agradables esa historia tan hermosa que la sabemos y la conocemos porque somos a veces también muy devotos de estos santos pero escuchar también a Santa Mónica esta gran santa de la Iglesia Católica y escuchar como la Santísima Virgen María por tener esa devoción también a ella se le acerca a Santa Mónica y le obsequia ese vestido ese vestido que después su hijo también lo va a cargar como túnica con ese cinturón allí en la cintura de verdad que son testimonios son historias increíbles que realmente llegan a nuestro corazón y nos ayudan también a tener esa santidad también a ir a esos caminos de vida santa así como Santa Mónica y su hijo San Agustín ya vemos las personas retirarse de acá de la carrera 1 vimos salir ahorita en ese momento a los sacerdotes ellos se desplegaron hacia bueno la casa que siempre prestan para ellos para llegar a revestirse allá aquí tenemos y vemos los seminaristas también nos sonríen vemos padres que están también saludando a su feligresía sabemos que muchas parroquias están aquí presentes y realmente pues por devoción y por gracia también saludan a sus queridos párrocos vemos también allí ya camina aquí el arzobispo de Mérida también viene acompañado de algunos sacerdotes mucha gente se le acerca mucha gente pues está allí saludándolo buen testimonio buen también discurso del cual pudimos escuchar en las palabras de él se ve que es un arzobispo mariano muy entregado también a la santísima virgen maría y bueno el apoyo y también para esta diócesis de san cristóbal detrás viene la santísima virgen maría bajo la vocación de la consolación nuestra madre amada esa tablita que en aquel año 1560 llega a esta tierra y que hoy sigue siendo ese trono esa gracia y ese amor que nuestro señor nos ha querido dar y nos ha querido dejar acá para que todos y cada uno de nosotros podamos incrementar nuestra fe y para que sigamos viendo esos testimonios esos testimonios tan bonitos tan agradables que solamente a través de la intercepción de nuestra santísima madre podemos ver que realiza su hijo Jesús yo también tengo un testimonio importante hace 16 años mi hijo nace con sus pulmones inmaduros pero la santísima madre ella intercede también por mi hijo y hoy cumple 16 años hoy 15 de agosto fue entregado también a la santísima madre su padre caminón por muchísimos años hoy peregrina desde Estados Unidos sé que él está allí con su corazón aquí también en Tariva y que bonito es cuando una persona puede incrementar su fe solamente por estas devociones religiosas allí vemos pasar al arzobispo de Mérida vemos como saluda a todas las personas de acá de San Cristóbal de Táchira de todas partes del Táchira porque sabemos que tenemos de muchísimos municipios la visita de muchísimas personas así que a ustedes feligreses a ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad a través de esta emisora tan hermosa como es Radio Natividad que hoy hemos hecho un servicio porque no solamente estuvimos aquí en Tariva sino también allí en los controles allí en cabina allí también en el punto de hidratación en las lomas pues nos han dado también esta capacidad para poder llevarles a cabo a las personas que no pueden salir desde sus casas o a las personas que a lo mejor por algún impedimento no pudieron venir pero aquí tuvieron todos los acontecimientos nada nos faltó nada pues faltó en este momento ni siquiera la luz pudo cortar esta Santa Eucaristía esta misa pontifical que vivimos el día de hoy de verdad que para mí fue un agrado haber compartido con todos ustedes poder llevar a cabo este milagro porque es un milagro más todos los años vivimos un milagro más y bueno queremos agradecerle a Dios primeramente pero también a la Santísima Virgen de la Consolación aquí la vemos ya viene pasar aquí al frente de nosotros que linda de verdad eres hermosa Madre Santísima solamente tú Madre Amada puedes saber lo que una madre tiene en su corazón solamente tú Madre Amada sabes el orgullo y la gracia que es ser mamá por eso te alabamos por eso veneramos tu mirada veneramos tu amor veneramos toda tu gracia Madre Mía porque solo tú eres la Reina la Toda Poderosa la que está aquí en presencia de muchísimos feligreses y de muchas personas que obviamente veneran tu amor y tu gracia porque viene de su Hijo Jesús porque estás llena de esa gracia de tu Hijo Amado por eso aquí nos está mirando fíjese mira Radio Natividad mira las cámaras mira a todos los servidores que en este momento estamos en este lugar y por eso Madre Santísima Madre Nuestra y como lo dice tu oración la abogada la abogada fiel la que siempre va a estar intercediendo y la que siempre va a estar defendiéndonos en todo momento gracias gracias Madre Santísima gracias Virgen de la Consolación a ti te alabamos a ti Madre Santísima veneramos todo tu amor y queremos recibirlo que este pueblo pueda recibir ese amor infinito que solamente lo puede dar una madre recordemos que Madre no solamente es aquella que da luz sino también ese Padre que cuida a sus hijos ese Padre que a lo mejor se quedó solo en la familia y tiene a sus hijos con ellos ese Padre también es Madre también es la que el que ve de ese amor pero lo recibe solamente de la Santísima Virgen María que es la que pues está allí siempre presente para ayudarnos y llevarnos aquí nos saludan muchísimas personas fíjense personas que nos saludan en este momento si señor bueno pasan de verdad que nos nos satisface nos satisface muchísimo de ver tantas personas que saludan a Radio Natividad ven nuestras cámaras Javier seguimos seguimos continuamos aquí en vivo y directo estamos ya finalizando vimos vemos como las personas ya pues se están retirando acá de la avenida 1 la carrera 1 de Tariva y bueno que bonito es cuando podemos sentir esa devoción esa grande devoción mire como la gente como la gente de verdad pues siente esa satisfacción de Radio Natividad de verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a una emisora como es esta emisora católica de ver como de verdad de verdad la gente admira mucho lo que es Radio Natividad y lo que pues hace en este momento cuando nos saludan nos dan ah bueno aquí tenemos personas que de verdad siempre están en sintonía de Radio Natividad siempre están a gusto con toda nuestra programación y eso nos llena de mucha satisfacción no es no es el hecho de poder decir que bueno somos los únicos sabemos que hay muchas emisoras hay muchas personas que también pues quieren tener una radio como esta pero nosotros somos beneficiados muchachos de verdad todos los servidores que están allí en las lomas que hicieron también su punto de encuentro en las lomas para las personas que están en la radio en cabina así como Mariana como Luis y como Cleiber todas las personas que bueno están allí en cabina en las lomas sé que hay muchas personas no los nombro a todos porque se me puede olvidar alguno pero de verdad para nosotros fue un placer haber podido trabajar con todos ustedes poder sentir la satisfacción y sentir este pueblo de Dios ya lo que queda aquí nos ven las cámaras en muy pocas personas porque ya han ido saliendo se fueron allí detrás de la Santísima Virgen María que acaba de pasar por acá también pero que bonito es que bonito es cuando podemos entender el propósito de la Madre de Dios ese propósito que solamente la Santísima Virgen María dijo el sí y que nosotros solamente tenemos que seguir su rienda volver a repetirlo volver a hacerlo decir sí al Señor decirle sí a Dios cuando decimos sí podemos justificar y dar ese amor placentero que ellos nos regalan sin nosotros haber hecho nada de verdad que es un orgullo tenemos también una Javier acá para despedir ya Javier bueno estamos en la parte final de nuestra transmisión a la emisora católica del Táchira Radio Natividad 101.7 FM muchísimas pero muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira muchísimas pero muchísimas gracias ha sido una muestra una vez más del amor que tenemos por nuestra Virgen de la Consolación hoy en el Día Central hermosa la reflexión de nuestro arzobispo del Estado Mérida Elisandro de verdad una profunda y maravillosa reflexión en la Santa Eucaristía del arzobispo invitado a presidir hoy la misa pontifical así que muchísimas gracias a todos ha sido un arduo trabajo desde muy temprano pero servimos al Dios de Israel y la gloria y la honra es para nuestro Dios así que Radio Natividad 101.7 FM desde muy temprano con una cobertura especial hoy el Día Central de nuestra Virgen de la Consolación de verdad agradecer a todos los servidores que estuvieron en el punto de control allí en las Lomas ya partió hacia la Basílica de Tariva la imagen de Nuestra Señora de la Consolación con una cantidad impresionante de personas de feligreses que van camino hacia la Basílica en la Basílica hay también una cantidad de personas inmensa también allí en su muestra de agradecimiento en su afecto en su manifestación de amor hacia nuestra Virgen de la Consolación así que nosotros estamos llegando al final de esta transmisión especial de la emisora católica del Táchira Radio Natividad 101.7 FM aquí como técnico principal estuvo Abraham Pereira Raquel de Pereira también allí atentos en los puntos de control o en puntos de hidratación allí en la avenida Libertador específicamente en el punto de las Lomas estuvo Andreina Jacqueline Doris el señor Alexander Francisco Luis Martínez que estuvo en cabina Mariana como nuestra técnica principal en los controles allí como operador máster aquí en Tariva Abraham Pereira Andri Vivas este servidor Javier Quintero y José David José David también de la parroquia Santísimo Salvador que también vino a colaborarnos aquí porque también es parte de la emisora católica del Táchira a Cleiber a todos los muchachos que estuvieron allí de servidores sé que la gloria y la honra es para Dios pero bendecimos sus vidas muchachos porque también colocan su granito de arena para que la voz de Dios sea escuchada y la buena nueva sea proclamada al mundo entero quiero saludar a la familia Arellano Sánchez que muy gentilmente nos prestaron su línea telefónica para nosotros tener este sonido tan espectacular pero además con el corte de energía eléctrica encendieron su planta y dijeron si así como María dijo hagan lo que él les diga bueno ellos también dijeron vamos a apoyar a la emisora católica del Táchira así hizo la familia Arellano Sánchez así que muchísimas gracias gracias a Francisco y a la gente aquí de los comercios en la carrera 1 también gracias por su colaboración porque esto es para la gloria de Dios el trabajo de Radio Natividad sigan nuestras redes sociales arroba Radio Natividad tanto en Instagram Facebook y Twitter ahí están nuestras redes sociales al servicio de ustedes en la cobertura especial que realizamos y para la gloria de Dios en el momento que no había energía eléctrica la señal de Radio Natividad llegó para todos ustedes